Un, dos, tres, suena maestro José Manuel Pacho, Maricani, Carambas Ay, mi cana, ñuca, culi, taquicuna Ñuca, yuyasca, ñuca, quiscasca, ñuca, taquisca Inconfundible como siempre Revelación Records Y Discomanía Producciones No somos competencia Marcamos la diferencia Ni a Mariquizaya, ni a Marihuataya Que quincita rizca, que quincita que rizca Ni a Mariquizaya, ni a Marihuataya Que quincita rizca, que quincita que rizca Uyai Romelita, uyai Dissandrita Nyopando sashkata, yuyachi nizami Uyai Romelita, uyai Dissandrita Nyopampuliskata, yuyachi nizami Sakinataka, amayuyangi Muzica 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 Sita y Aguazambuliskata, Sita y aguarniku Saquilla shungitu Nadie sabe lo de nadie Inspiración propia Oye José Manuel Huancho Dale un minuto más Solo pa' que se pique, hermano Nunca flaquitas ya, nunca muermicuy Manda con gasachú, manda saquillacho Nunca flaquitas ya, nunca muermicuy Manda con gasachú, manda saquillacho Oye cosquitas tamarían Muchas cosquitas tamarían Uxacusquitata mario yarini, muchacusquitata mario yarini Uxacusquitata, muchacusquitata yu yarispa, casnata kini Cancunyacupipas, cancacicupips, anillo de ruta, chura jishamari Cancunyacupipas, cancacicupips, anillo de ruta, chura jishamari España es el tatá, de chichichamari, Estados Unidos, chura jishamari España es el tatá, de chichichamari, Estados Unidos, chura jishamari ¡Ali está la pareja! ¿Por qué? José Manuel Huacho Viene Aguañense a la fiesta, compadre Guamitecuyani Musateyakini Kunonka Y Matarubanza, por Dios Guamitecuyani Musateyakini Oyer en Rosita, oyer en Zandrika Guamitecuyani Musateyakini Oyer en Rosita, oyer en Zandrika Te n'acauzai casca, si navidad casca, nunca causai pika, nunca purifica Te n'acauzai casca, si navidad casca, nunca causai pika, nunca purifica N'acauzai casca, si navidad casca, nunca causai pika, nunca purifica Oyer en Rosita, oyer en Rosita, oyer en Rosita, oyer en Rosita Machacha, machacha, pero manante es pandanilla Mucho ronito por Dios, asirido, mucharido ronito Si o no, hey Saki kuni ningika, shita kuni ningika Ima taktu kukungi, nyuka kuhiskawalimu Saki kuni ningika, shita kuni ningika Ima taktu kukungi, nyuka kuhiskawalimu Manachuyu ya rengi, kuya niniskataka Riksina kuyo raskan, riksina kipataka Manachuyu ya rengi, kuya niniskataka Riksina kuyo raskan, riksina kipataka Manante yu ya ispanchu, shita chaka yuyangi Punta riksipataka, sumotapurikanji Kampis niu kaisa, tunyuka pishuksarid Punta riksipataka, sumotapurikanji Kampis niu kaisa, tunyuka pishuksarid Manachuyu ya rengi, kuya niniskataka Kuya niniskimari, kataku je kurkani Si o no En esta partecita Vamos a listar Para bailar Más rapidito Eso, 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 que bonito Se acabo Acabo, 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 acabo Acabo... lange Me 22 25 34 61 33